La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un privilegio para nosotros comenzar esta edición de Palabra Rural directamente desde Cacique Bravo, Cabaña Brasford que se asienta cada vez más, se afirma cada vez más en todo el territorio nacional y aquí vamos a conversar ahora con uno de los grandes referentes de esta raza y de la ganadería de esta parte del país Michel Rohrer, un placer conversar contigo y visitarte en Cacique Bravo Gracias Gabriel, no nos visitás, esta es tu casa como siempre así que un placer tenerte y bueno, presentar los toros que van a remate este año que estamos orgullosos realmente el trabajo que venimos haciendo año a año tras la dirección técnica de Gustavo está dando un resultado extraordinario en hembras como los toros Si vamos a pensar en animales, en carne para exportar creo que es hora de pensar en la genética antes tal vez no valía la pena porque hablábamos de ternero, bolita y esto se terminó hoy vamos a hacer carne en serio Sí, sin duda esto de la 481 que recién está arrancando pero va a tomar su carrera y va a empezar a absorber del mercado todo el novillo más pesado que va a sobrar porque hoy estamos en un nivel de consumo alto y si estamos produciendo más podría pasar de que se deprima el precio por exceso de oferta pero la exportación ya lo está tomando China está tomando interés real hasta están por hacer inversiones acá en cría es una raza con innumerables ventajas similar a otras por supuesto no estoy hablando mal de ninguna raza cada uno elige lo que le gusta pero nosotros particularmente estamos muy felices en el manejo, en la mansedumbre, en la precocidad en la calidad de la carne en la amplitud donde podés sacar la hacienda terminada de acuerdo a como maneje el mercado que esperemos de ahora el más sea más previsible que cuando Moreno nos cambiaba la bocha todas las semanas así que apostemos a la ganadería hablemos un poco del remate Michel y el remate todos los amigos de siempre los esperamos se repiten, vienen me llamó la atención el otro día una gente conocida de Chascomús que me llamó para venir al remate bueno la gente o sea que se está expandiendo sus bondades por todos lados nosotros seguimos apostando a que San Luis vaya creciendo y nosotros somos el único remate de Brasford en el centro del país y queremos sacrificar por ahí los precios superiores que hacen el norte pero ser referentes en esta zona si bien también nos compran de Entre Ríos de Corrientes viajan hasta acá y ya tenemos amigos y clientes de todos lados ¿Vas a ayudar a los clientes a los compradores con alguna suerte de apoyo crediticio alguna financiación? Sí, sí, por supuesto hoy vamos a dar 90 días libres y 90 días más con el 3% y el Nación está con el 0 con su tarjeta el Galicia no es 0 pero creo que es el 6% también anual el Patagonia también estaba definiendo la tasa no la tengo pero la estaban manejando estábamos apretando un poco los cajones de escritorio para que la chiquen y bueno, los fletes siempre llevando una cantidad Entre Ríos y Corrientes siempre se los mandamos nosotros o sea que que todas las facilidades para que la genética llegue a todos lados Estos eran Río Cuarto entonces el 29 de septiembre y seguramente un gran encuentro de amigos como bien dijiste, ¿no? con música de chamamé y buena ganadería Así es desde el centro del país sin pecar por modestia creo que estamos dentro de los rodeos top Brafford del país y con orgullo hemos trabajado para que así sea Felicitaciones Michel No, gracias a ustedes y los esperamos Bien amigos continuamos en Palabra Rural y aquí con el doctor Gastón García una figura suficientemente reconocida para toda la ganadería vamos a referirnos al remate que Corral de Guardia va a realizar en San Cristóbal el número 16 será un remate con larga historia ya y esto será el jueves 21 de este mes de septiembre Gastón bueno ya otra vez un año realmente muy intenso para todo lo que es Corral de Guardia Sí, así es la verdad que empezamos con todas las pilas allá por por mayo junio arrancamos muy bien con los remates Palermo continuamos con con el remate de las varillas que fue muy bueno y bueno ahora encarando este remate que es muy importante para nosotros ya hace 16 años que lo hacemos en San Cristóbal Santa Fe y bueno tenemos todo listo para este gran remate que hacemos ahí en Santa Fe Claro y este remate tiene la particularidad que va apuntado directamente hacia productores de carne hacia criadores eficientes de esa parte centro norte argentino y que asisten cada año a las instalaciones de la sociedad rural de San Cristóbal un remate dirigido por Pepa Nubel y Ferrero Así es así es todos los reproductores que tenemos destinados para San Cristóbal en su mayoría son toros para productores comerciales toros para producir carne toros con buenos aplomos con buenos prepucios con excelentes circunferencias escrotales con un muy buen manto de carne y por supuesto como siempre llevamos una punta de toros que son para padres de plantel toros importantes que se destacan dentro de la torada pero la verdad que en general la torada de este año está muy buena tanto el Brangus como el Bráfor están muy muy destacados los toros y cabe destacar también que vamos a vender dentro de lo que es Brangus 70 toros Brangus dentro de lo que es Bráfor 45 toros Bráfor y también vendemos 20 toros Aberdinangus y 20 toros Pol Gereford Bellamar y El Bonete exactamente este es un remate que estamos las tres cabañas que tiene Bellamar Estancia cabaña Corral de Guardia Bellamar y El Bonete y a su vez cabaña Corral de Guardia participa con animales nacidos y criados en Córdoba acá en Villa Valeria y en el Tunal Salta bueno Gastón hablemos un poquito si de las condiciones comerciales por otra parte me olvidé preguntarte si van a vender vientres también en ese remate si así es vamos a vender 100 vientres Brangus preñados de los cuales 60 son nacidos y criados en Pozo del Tumé en Salta muchas preñadas por inseminación muchas preñadas por Payanquén nuestro gran campeón último de Palermo 40 vacas Brangus que son preñadas por nuestros toros de plantel de acá de Corral de Guardia después vendemos 60 vientres Brafford preñados realmente muy destacados y eso es toda la oferta que tenemos de vientres tanto Brangus como Brangus 100 Brangus y 50 Brangus 150 vientres en total y con respecto a las condiciones seguimos manejando las mismas condiciones como siempre es 90 días libres más 90 con el 2,5% mensual 180 días libres con todas las tarjetas agro y como siempre el flete es gratis para el comprador la ganadería está muy firme los años que vienen los años que se vienen de acá en adelante van a ser años ganaderos sin lugar a dudas y bueno para eso nosotros estamos muy preparados Corral de Guardia está muy preparado Bellamar como empresa también lo está y bueno es por eso que hemos subido la vara del nivel de toros este año en San Cristóbal y la torada que llevamos es realmente muy importante cuando no pudo llegar